bueno amigos bienvenidos a un vídeo más pues por acá continuamos en casa de doña cruz pues andamos visitando la base de unos minutos empezamos aquí a visitarla así es como está como estaba hola 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 no perdieron nada la carita qué pasó será que si la agarro llora pues a mí las últimas dos cosas agarraba llora ayer que vino la chineo lloró hola es que llegan a una etapa en lo que ellos se sienten así como que si con miedo es cierto tienen ese apego a la mamá no quieren con otra persona más que tú pero con una mamá lo que pasa es que como ahí está cerca de doña cruz no llora no igual con charlie llora no puede tener así charlie hola vexa hola hola bebe como papá raúl y fíjate que en lo blanco tiene un parecido pero como eso es blanco es un tono de piel mirá como agarrar el micrófono no para mi crono y yo guarde bexabe yo guarde dijo con dios me libre bexabe pues fíjense amigos que acá doña cruz nos está sorprendiendo cada día a mí me gusta más que todos los animales ya compró unos pollitos que enfocamos la otra vez y ahorita los anda sueltos ajá aquí vamos a enfocarlo otra vez para que vean pues que acá los tiene y qué paciencia para andar entrándolos porque eso no los puede dejar ahí sueltos los tiene que no los tiene que entrar los tiene que entrar doña cruz hasta el día pues ahí los puede tener sí y pendiente que no se van para la calle también en otro lugar sí ahí se mantienen compré otros aquí está no a 15 me los dieron son otros estos están acá estos son otros miren amigos eso cuando los compró ella tiene como una semana que los compré y estos y estos ayer cuáles serían estos que están aquí estos son criollos estos son criollos cuántos compró ay perdón compré 9 ahorita usted no va a ver su dinero ahorita no lo va a ver usted ya como se lo dio doña cruz a 20 me lo dieron cada uno estaban baratos porque ya están bonitos y cuesta conseguir usted de que rato andaba yo buscando y no conseguía y hace la pura ganancia de sus ventas sí gracias a Dios que vaya invirtiendo y que pues va a darle ahí sí que buena inversión a su dinero sí así es ajá y estamos comprando animalitos pues ahorita que ya tiene bastante pues no le alcanza lo que es el concentrado ay Dios así se va sí ya tenía 10 que no tenía y lo que estoy dando es masa y siempre les muelo así en el molino siempre sí pues su maicito sí ajá ajá sí bueno un detalle usted ya sabe de quién yo me imagino ya me imagino solo ella me ha mandado así miren concentrado concentrado cinco libras miren ahí está hasta el número el pollo ya lo vio miren ajá porque mira ya estaba saltando doña Cruz esos son los primeritos de los primeritos se comproba que sí allá donde donde fuimos a arreglar los papeles ajá esos son así te puede ser cuánto lo da doña Cruz si lo vendiera cómo lo viera ajá pues nunca vendió por lo que sé que a 10 a 50 o 60 lo dan así pero así sí sí y es tan grande dos de esos 120 ya pues pesa ya pesa ya está bueno con un caldo le decía ese sí es que el otro que vos dijiste no el otro que dijo el Raúl es que es bueno pasarle solo en una tortilla eso todavía le digo ajá me animo casi que a llevármelo pero no quiero adoptar ahorita ajajaja miren doña Cruz miren 20 libras de concentrado yo le iba a preguntar yo le iba a preguntar a cuánto había ahí pero ajajaja 2 libras le iba a decir yo el día que lo sacó entonces aquí hay más solo que esto es maíz molido aquí hay 10 libras es para revolverlo con concentrado verdad para que vayan cuidando los dos la otra vez molió maíz blanco también para revolver con el concentrado ajá así es que a la hora de ponerle el peso se 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 amarran ajá se ponen más tienen amarradas se ciegan ajá ah si se ciegan se ciegan se amarran y se ciegan se ciegan es cierto se ciegan dan todo hijo si miren miren doña Cruz ¿cuántos libras te venía allá? 10 10 libras ¿cuántos libras de los dos? 30 ¿y por todo? por todo 20 40 mira mira carmen mira carmen mira carmen el pollo mira carmen el pollo ay Dios loco hay que tirarles un poquito porque si no porque me veas todos se están juntando ahí mira 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 como estás ahí mira aquí está ¿ves? aquí hay una pero no tiene nada no 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 si puede ser hizo de los chavas no tiene nada mejor mejor para que si pues revolvelo así una vez les va a hacer Raúl Raúl tuvo antes una granjita de pollo va Raúlin mira Raúlin Raúl está rompiendo esto que los pollo quieren paciencia son los que yo los inyectaba mira te lo está quitando Raúl apurate porque mira no me recuerdo pero son para que no se enfermen no les pegue la viruela que no les dé la gripe eso como es una cosa que se pone la viruela la del pollo el pollo va el zancudo los pican los zancudos mira Raúl apurate si porque mira Dios de los pueblos los va a atacar ya quiere ay Dios mira ahí está cuando ya no ya quiere que la agarre pues si la viruela la viruela si eso eso y cuando les da soco es por mucho frío igual el soco se los da cuando hay demasiado polvo mucho calor entonces tiene que tener un lugar fresco a lo normal y cuando hay frío tiene que darle una chamarra decir si prácticamente si si eso es para los zancudos si pero que es para los zancudos si mire de acá cuando vamos a escuchar vaya el pollo la bexabe bexabe que se llama bexabe que donde las ponemos mar ah las ponemos aquí en el suelo o si pues en el suelito porque son bastantes no le va a dar tiempo o sea o le va a dar usted o le va a dar usted o le va a dar usted no 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 nos da nos da permiso no donde la ha tirado Reolium ahí enfrente mira mira si ahí está bien asentada es cierto y trae un poquito para los chiquitillos mira los peques están aquí ahorita mira que povial tiene doña cruz la felicito todo eso ya 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 no 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 sigue aquí recuerdas a eso así ahí es ponerle la plancha de los miraya yo decía ah se están pidiendo también los que están encerrados mirá mirá quieren salirse mirá si ahorita la vi pero pensé que estaba amarrada quita el vaso de agua y no lo agarren encima el agua el agua el agua el agua yo abriendo aquí ay no ahí está ahora pura nueva pura nueva